Tengo derecho a la vida, tengo derecho al nombre, derecho a una familia. Hola, soy Lola, y yo Bastián. En nuestra obra de teatro, nos vamos a contar todos los derechos que tiene el mundo. Todos los niños tenemos derecho a una alimentación y a la educación. Y otro derecho es tener una casa. Y la otra es tener buena salud. Y otro de los derechos es tener una familia. Y tengo derecho a estudiar. Y su nombre y apreciar. Y otro de los derechos es tener una familia. Y otro de los derechos es tener una familia. Y otro de los derechos es tener una familia. Y otro de los derechos es tener una familia. Reunirme con niños y doñas. Tengo derecho a jugar y divertirme con mis amigos. Quiero una familia. Quiero una familia. Pueden que me divierta y que me quieran. Alimentación. Necesito recibir alimentos sanos. Tengo derecho a comer saludable y suficiente. Tengo derecho a estudiar. Derecho a chachano. Y también a jugar. Digan, digan, derecho a venir. No sé si es tan necesito para vivir. Digan, digan, derecho a venir. No sé si es tan necesito para vivir. Digan, chefe, loco. Digan. Digan, chefe. Digan, quefe. Digan, chefe. Hola chicos, ¿cómo anda? Acá les proponemos desde el área de educación física Estos desafíos Para que ustedes los realicen Se graben, se filmen Y los devuelvan Así que, ahí van los desafíos Y también al amor Tengo derecho a un alimento Tengo derecho a estudiar Derecho a salón Y también a jugar Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito Para vivir y ser feliz Y aquí van los derechos del niño Todo lo que yo necesito ¡Sí! Muy bien Ahí Y también al amor Tengo derecho a estudiar Derecho a salón Dale Dale, ya Y aquí van los derechos del niño Todo lo que yo necesito Para vivir y ser feliz Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito Para vivir y ser feliz Tengo derecho a la vida Tengo derecho a estar en el hombre Tengo derecho a una familia Y también al amor Tengo derecho al alimento Tengo derecho a estudiar Tengo derecho a estudiar Tengo derecho a hacer no Y también a jugar Y arriba los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Acá estoy con el video para hacerlo. No, no, no. No, 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 no. Y arriba los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Y arriba los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Y arriba los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz. Y arriba los derechos del niño, todo lo que yo necesito para vivir.